Tiempo para pensar y una muerte esperando del encuentro Tiempo para pensar y una muerte esperando del encuentro Joder puta, joder no disfruta, elota está bien roto por eso suena todo bruto Puto de mierda y negocios en la sombra, la luz que te brilla en braga, de piernas claras Tienes a asumear de clases normal, soy el ojo fresco dispuesto a saporear el shit Que sale de mi gas, más puerco, yo peco de claro y a ti te gustaría decirlo así No le doy vueltas y fucking in your fucking face, frío como ice caliente de hate Yo, me gusta la piano, hasta aquí hablo con la guinda y no me sirve más No sé de qué te asustas y llevas las mismas trazas, ahora dame más Cabrón, vergüenza pa' mañana, lleva suena esa palabra, eso tuyo ni de colla Conocido en la zona, ven, cómete la bola, yo también hice la broma Cuando el chiste te toca, cuando te has puesto la horca, doy la patada a la silla Y mi muerto cuelga, en medio de la plaza garamía Que mierda me importa ya que digas, el violador de niños tiebla El descuartizador de ideas, de las inguetas suciedas Escuchas, angustiado de mirar, se muestra el mismo camino Despacito y no deja de andar, pasos, comida propia donde acabará Los pies que andan, mi joven se lo pregunta, viendo las pelis de terror en la butaca La última víctima es el asesino, comarde y presa del pánico Matar ya no es plácido, aplastar peso, limpiar la culpa en un momento rápido No, yo, no estás sencillo, diaboliza lento Tiempo pa' pensar y una muerte esperando al encuentro Tiempo pa' pensar y una muerte esperando al encuentro Tiempo pa' pensar y una muerte esperando al encuentro Tiempo pa' pensar y una muerte esperando al encuentro Yo, 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 tiempo pa' pensar y una muerte esperando mal encuentro Mal encuentro Tiempo pa' pensar y una muerte esperando mal encuentro